Música Geraldo, baila para que Cristian te vea bailando que ese otro bucamango que no sabe bailar Música La gente de Miami no sabe bailar hay que traerlo para acá para enseñarlo a bailar Música Lo que es Cristian y Javier Lito ninguno lo bailaron cuando chiquito Música Música Geraldo, dile a Cristian que aprende a bailar Aprende a bailar mi hermano que dice Música Lo que es Cristian y Javier Lito son dos bucamangos no saben bailar Música 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 A Geraldo, a Tony Miledi que lo sepan todo el que va a ver este video Geraldo, Tony Miledi, Ronaldinho A Tachisier Cojo lo enseñe yo a bailar Música 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 ¡Gracias!